Allá viene el amor en encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene el amor en encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Y si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Y si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito en encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito en encarnación Baila bonito Allá viene el amor en encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene el amor en encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Y si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Y si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito en encarnación Como mueve de bonito la cadera De México De México Todo el mundo Baila bonito, baila bonito, baila bonito en encarnación Baila bonito, baila bonito en encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito en encarnación Gracias.